El mapa es un mapa virtual que se carga a través de una encuesta anónima que en realidad recoge relatos de vivencias de acoso y de abuso en la ciudad. Empezó siendo en La Plata y recoge relatos del pasado, puedes cargar cuantas veces quieras. Y bueno, ese relato luego se territorializa en un mapa virtual. Utilizamos la herramienta Google como para visualizar la problemática de la violencia de género en la ciudad. Intentamos que quien carga el relato recuerde el lugar donde sucedió el hecho como para poder hacerlo visible a través del territorio o de la cartografía. ¿Cuál es el objetivo de este mapa? El objetivo justamente es dar cuenta de una violencia sistemática en el espacio público y también en el espacio privado, pero de algún modo saca a la luz esta práctica sistemática de violencia que se vive en el territorio en nuestro uso de la ciudad. Nosotras creemos que el camino es cultural, entonces la primera manera de empoderar y de poder dar cuenta del Estado de esta cuestión es poder visibilizar que cada vez que pasamos por algún punto en donde sucedieron pequeños hechos o grandes hechos, nosotras estamos cargadas de una violencia que nos predispone a vivir la ciudad de una determinada manera. En general esto es bastante difícil de transmitir y con la experiencia del mapa hemos podido descubrir que a todas nos pasa en todas las horas, de todas las formas y también poder dar un espacio para que los hombres o los machistas, mejor dicho, no los hombres, repiensen su rol en relación a esto. En este ejercicio casi catárquico de poder contar hechos que están de algún modo guardados en nuestra memoria pero que dejan una huella en la forma en que nosotros habitamos la ciudad, hay algo ahí que hace que se active esto de la memoria y rescatar otros hechos sucesivos o empezar a repensar también qué es un acoso o qué es un abuso, porque por supuesto que esto se da de múltiples formas, que las vamos construyendo también conforme se van cargando estos relatos y muchas de esas formas uno las tiene naturalizadas, casi que no catalogadas como un acoso. ¿Hay patrones que se repiten en cada uno de los casos o en la mayoría de los casos? Sí, por supuesto, la primera cuestión que visualizamos que se repite es la palabra miedo, la palabra asco, la palabra bronca, la palabra impotencia, esas son como las reacciones o las sensaciones que casi todos los relatos contienen en su texto y es un poco rescatar que es algo que llevamos con nosotras en nuestra práctica de habitar. La otra cosa que se repite es que en general no han sido ni denunciados y muchas veces no han sido contados nunca a nadie, entonces también encontramos este potencial del mapa como herramienta de poder contarlo, de poder compartirlo y de saber que no fue un hecho aislado, porque muchas veces estos hechos sucedieron a muy tempranas edades. Gracias. Gracias.